Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles como siempre, sí, ya tengo la información, estoy aquí con ustedes, mire, el asunto relacionado con el nombramiento la ratificación de Rogelio Martínez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, previo a ese nombramiento que ocurrió en el pleno de la Cámara de Diputados, una sesión extraordinaria, que dicen aprobaron Fast Track, pues es que la tenía que aprobar, la reunión, tenía que ser ratificado, ya fue ratificado también el titular de la Secretaría de la Función Pública, es decir, son nombramientos que aunque no le guste a la oposición, tienen que pasar por el órgano legislativo. Ahí se escuchó bastante fuerte lo que pasó en la consulta, todavía reminiscencias, es decir, todavía los detalles finos de aquella consulta, les dijo el diputado Javier Hidalgo, fíjense que votó más gente que la que los votos que obtuvo el PAN en la elección pasada, y luego, pues, lo que ha dicho el presidente, lo dijo hoy en la mañanera, no importa, si no era un juicio sumario, era saber quiénes querían, y bueno, pues esa consulta fue un ejercicio democrático. La realidad es que hay muchos casos por los que se les puede llamar a cuentas, y los puede denunciar cualquier ciudadano, y muchos delitos, como lo que dicen, es que ya prescribieron, no todos, no todos, no se vayan en el vuelo. Pero el tema relacionado con la economía, aquel secretario recordó al secretario de Hacienda de Felipe Calderón, quien era el secretario de Hacienda de Felipe Calderón Cordero, Ernesto Cordero, que decía que una familia podía mandar a sus hijos al colegio, a un buen colegio, comprar auto, es decir, completar todo con seis mil pesos, porque la recuperación económica estaba ya en el punto extraordinario que había logrado pues Felipe Calderón, Felipe del sagrado corazón Calderón Hinojosa. Tonterías, pero de esto se habló allá en la Cámara de Diputados. Primero, Javier Hidalgo hizo referencia a la consulta. Vamos a la información, acompáñenme, escuche usted. Para rectificación de hechos, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, tiene la palabra por un minuto desde su curul. Solo quisiera reconocer a los millones de mexicanas y mexicanos que participaron en la consulta popular del día de antier. Fueron mucho más de los que votaron por el PAN como partido político hace apenas dos meses. Y cuya inmensa mayoría votó por enjuiciar al pasado neoliberal, incluidos sus pésimos resultados económicos. Por el tiempo, solo recordaré todas las devaluaciones neoliberales. Para empezar, Salinas recibió el peso mexicano en 2.48 pesos y lo dejó en 3.37, Cedillo en 3.37 y lo dejó en 9.45, Fox en 9.45 y lo dejó en 10.90, Calderón en 10.90 y lo dejó en 12.97 y Peña en 12.97 y lo dejó en 20 pesos. Pero ahora con nuestro presidente López Obrador recibimos el peso en 20 pesos y hoy amaneció en 19.88 por fin un gobierno que se preocupa por la economía mexicana y por lo que estoy seguro que el nuevo secretario Ramírez de la O seguirá velando. Enhorabuena, porque el pueblo de México ya decidió nunca más el neoliberalismo. Muchas gracias. Sí, es Rogelio Ramírez de la O. Escuche lo que dijo el diputado Benjamín Robles. Histeria en la oposición. Debo decir que yo sí entiendo por qué tal frustración. Es que todavía añoran el secretario de Hacienda, el tipo de secretario de Hacienda que añoran, es como aquel que se tuvo en el sexenio de Calderón. Ese que decía que hay familias mexicanas que con seis mil pesos mensuales tienen crédito para vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo para mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Así decía el secretario de Hacienda Panista en el sexenio de Calderón cuando se refería a que supuestamente la recuperación de la economía había llegado a las familias mexicanas. De plano, por eso no entienden, compañeras y compañeros, estamos hablando de otra cosa. Por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el secretario de Hacienda que necesitamos, que siga esa política. Y yo por eso sostengo, compañeras y compañeros, que esos gobiernos panistas se encargaron de implantar la corrupción y el saqueo de los recursos públicos como política en esos tiempos, impusieron una política hacendaria, fundada en un endeudamiento irresponsablemente desbordado y aumentos de impuestos en función de la cantidad de los recursos públicos que robaban. Ellos son autores de la pobreza generacional de millones de familias mexicanas, aumentando estratosféricamente la desigualdad del ingreso. En aquella época que nacía pobre, estaba condenado a morir siendo pobre y eso ya no lo aceptamos en la Cuarta Transformación. Por eso sostengo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la política hacendaria de la Cuarta Transformación, lo que ha hecho es visibilizar al ser humano. Se rige bajo principios humanos y humanistas para lograr el bienestar de la gente, porque insisto, por el bien de todos, primero los pobres. Y es que a la fecha, ni los conservadores, ni los adoctrinados neoliberales alcanzan a entender el origen y los buenos resultados de la política hacendaria puesta en marcha desde el primero de diciembre del 2018. La política hacendaria promovida desde el Ejecutivo está basada en los principios de justicia, en los principios de bienestar social, facilitadores del aumento permanente de la calidad de vida. Porque antes de priorizar como indicadores de bienestar social las frías y bajas cifras de crecimiento de un PIB o un engañoso equilibrio fiscal resultado de una política fiscal anclada en el pago puntual de la deuda pública contraído contraída con usura ilegalidad y corrupción, lo que nosotros priorizamos es al ser humano. Sí, por el contrario, insisto, los criterios presidenciales implementados por la Secretaría de Hacienda para diseño del ingreso y gasto consideran como elementos centrales del freno a los nuevos endeudamientos y el no aumento a los impuestos a la par de que prioriza la reactivación económica estimulando la demanda con un nuevo enfoque de redistribución del ingreso, como la promoción de programas sociales y la generación de empleo por medio de la inversión pública en obras de infraestructura que amplían el mercado laboral. La política hacendaria de la cuarta transformación es una política integrada al propósito específico de abogar por el bienestar de la gente y a pesar de esa histeria neoliberal los resultados hacendarios han sido exitosos, pero ahora se requiere profundizar los caminos, las rutas que nos lleven a los objetivos finales del sexenio del presidente López Obrador. Por eso sostenemos en el PT que con la llegada de Rogelio Ramírez de la O, es la garantía de la consolidación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, donde se establece que la visión del punto de arribo al dos mil veinticuatro se caracterizará por un por tener un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz. En esta segunda parte del sexenio, compañeras y compañeros, los retos serán continuar con la misma estrategia, incorporando la amplitud para la inversión, sobre todo en alianzas político-públicas para un mayor crecimiento en la infraestructura, para aumentar el desarrollo regional por medio de la banca de desarrollo y por mantener las finanzas públicas sanas y ampliar el bienestar de la gente. En el PT estoy concluyendo, queremos hacer un reconocimiento a la labor de Arturo Herrera como secretario de Hacienda, que enarboló con profesionalismo los principios de la política económica de la Cuarta Transformación, y damos un voto de confianza a Rogelio Ramírez de Laó, ávido estudioso de la economía y poseedor de una trayectoria muy destacada. Como conocedor de los principios de la Cuarta Transformación, confiamos en que dará continuidad a la política económica, a los principios y a social que rigen en la Cuarta Transformación. Bueno, ahí tiene a Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo un posicionamiento punto de acuerdo donde establece que los tres años que le restan a esta Cuarta Transformación serán sin duda igual con la misma estrategia respecto a privilegiar el gasto de igualdad, no de desigualdad. Es la histeria de la derecha, tiene razón. Como lo dijo el propio Javier Hidalgo, diputado federal todavía, esto en la consulta tanto que se pitorrean y la verdad es que hubo más votos que de los que obtuvo el Partido de Acción Nacional solo, solo, porque iban los tres. Eso fue una cosa, van a decir, no, no es cierto, sí, chéquese los votos que obtuvo el PAN como partido y no llegan a lo que se obtuvo en la consulta ciudadana, la consulta popular, con todo y lo que hizo Lencho y el monaguillo Murayama, con todo y lo que hicieron el PRIAN, todo lo hicieron, pero no alcanzaron a frenar el sí. No, no es tan, no era un juicio sumario, lo dijo el presidente, es en un momento dado que se denuncien y que se proceda conforme a la ley. Por otro lado, las finanzas del país con Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, tendrán su punto máximo en estos últimos tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la visión hacendaria? Es no endeudamiento, no, no devaluación, no, mantener la paz y la tranquilidad en el país, sí, mantener quizás hasta donde sea posible el crecimiento, porque se habla de un 6.2 por ciento que es, eso no lo habíamos tenido en muchas, muchas décadas, con todo y pandemia, con todo y COVID-19, con todo y eso, hay un crecimiento, pues que se espera sea por arriba del 6 por ciento, y eso que no les gusta, pues no les va a gustar nada, nada de lo que se hace en la cuarta transformación, eso hay que tenerlo claro. Pero la derecha se basa en la histeria, en los gritos, en las verdades a medias, en sus medios de comunicación tan conocidos, tan señalados, incluso expuestos en la propia mañanera por mentirosos. Y aparte, es que no hay tanto billete como tuvieron en su momento, miles de millones de pesos. La hacienda pública no se manejará como en los tiempos de Calderón, no, ni de Zedillo, ni de Vicente Fox, ni de Peña Nieto, ni de Salinas, no, señores. La la hacienda del país se manejará de acuerdo a la máxima de la cuarta transformación, por el bien de todos, primero los pobres. Pueden seguir con su histeria, eso es hasta natural, son al fin y al cabo la oposición, donde no les gusta estar y donde quieren tener razón, aunque no la tengan, esa es la derecha en este país, sin rumbo, sin fundamento, los expuso Benjamín Robles tal cual, y Javier Hidalgo les dio el, pues, el empujón, ahí está donde ustedes tienen que estar, ni siquiera alcanzaron esta cantidad de votos en una consulta que tuvo una contracampaña, que tuvo a todos los medios de comunicación convencionales en contra, ni para eso les alcanzó. Buen tiro que les dieron. Oigan, ¿por qué no se dieron cuenta de esto? Bueno, cada quien agarra lo que puede de información para darle a usted, lo que requiere información. Aquí en ACM, canal cincuenta y cuatro, están informadas, informados, yo los veo más tarde, ¿les parece? Órale pues, nos vemos.